Desde las oficinas de la mera jefa de Texas, mi abogada Hilda Cibrián, ¿Qué onda? Le saluda su compa Emilio, el güey de la ley. A nombre de todo el personal de la abogada Hilda Cibrián, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y recordarles, cualquier accidente grave, ya sea en el trabajo, carro o camión de 18 llantas, en refinerías o lugares públicos, la mera jefa de Texas, mi abogada Hilda Cibrián, 713-714-1414, ¡Feliz Navidad!